La UNAM reabre sus puertas y da la bienvenida a la comunidad universitaria. En la Universidad Nacional nos hemos preparado para volver de manera segura y confiable. Algunos universitarios ya hemos vuelto a nuestras labores de manera presencial, y otros seguramente lo harán pronto, cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. Para poder volver de manera presencial, hemos decidido adoptar una serie de medidas para salvaguardar nuestra seguridad y la de quienes nos rodean. Además de los protocolos de higiene y desinfección establecidos por las autoridades federales, se han implementado medidas adicionales. El retorno al trabajo presencial se hará bajo los siguientes parámetros. El uso del cubrebocas es obligatorio. Se programará la entrada y salida de trabajadores en horarios escalonados para evitar las horas pico en el transporte público. En el caso de áreas de trabajo, donde no sea posible garantizar la sana distancia entre trabajadores, se podrá optar por el trabajo a distancia, horarios escalonados, modificación de turnos y horarios flexibles. Se colocarán en distintos puntos de las áreas de trabajo dispensadores con gel que estarán a disposición de la comunidad. Personal capacitado tomará la temperatura corporal. Serán instaladas barreras físicas de protección. En las sedes que cuenten con transporte universitario, se deberá determinar el aforo seguro y señalizar los paraderos para indicar la distancia adecuada. Habrá indicaciones precisas para utilizar adecuadamente las escaleras y elevadores. abrimos las puertas de manera responsable y segura de cara a los nuevos tiempos. Sean todos y todas bienvenidos. Gracias a todos. Tenemos cornering el aforo seguro de personal Mira como es lo mejor. Gracias a todos. Gracias por ver el video.